Nos sigo El Tiempo con Juana Rosa de La Quintana. Muy buenos días amigos de todo el Perú, bienvenidos al Espacio El Tiempo. Soy Juana Rosa de La Quintana y les muestra el pronóstico a nivel nacional. Observemos, la condición del norte es bastante variada. Tumbe se presenta nublada, Chiclayo parcialmente cubierta y Trujillo nublado con ligero brillo solar. Las temperaturas máximas y las mínimas se encuentran bastante estables desde hace una semana atrás. Cajamarca, su temperatura mínima disminuyó, registra 2 grados centígrados. También estará nublado con ligero brillo solar y persisten las precipitaciones en Iquitos y en Pucalpa. Las temperaturas mínimas que alcanzan son de 20 y 21 grados respectivamente y pueden descender más por el friaje. Ahora nos encontramos en la zona centro de nuestro país. Nuestra capital estará cubierta también con ligero brillo solar y Huaraz y Huánuco también estarán cubiertos con brillo solar. Las temperaturas mínimas, la que alcanza Lima es 15 grados, Huaraz 10 grados y Huánuco 12. Ayacucho y Cusco disfrutarán de un intenso sol, sin embargo las temperaturas mínimas cada día descienden más. Registran 8 y 3 grados respectivamente. Puerto Maldonado estará nublado con una temperatura mínima de 13 grados. Esto también es a consecuencia del friaje. Ahora nos vamos a trasladar a la zona sur de nuestro país. Como podemos observar, todas las ciudades en el sur disfrutarán del sol, algunas con mayor intensidad que otras. Y las temperaturas mínimas cada día descienden más, a excepción de Tacna, que registra 12 grados. Sin embargo, Ica registra 8 grados, Arequipa 5, Abancay 8 y Puno 5 grados bajo cero. Así que abrían a los más pequeños y a los adultos mayores porque son los más vulnerables. Bien, ahora les voy a explicar lo que es la sensación térmica. Ustedes se han preguntado qué es. ¿Es el efecto que siente una persona de mayor calor o frío cuando se expone a un ambiente con ciertas condiciones especiales de viento o humedad asociadas a la temperatura del aire? Bien amigos, hasta aquí la información del tiempo. Que tengan un excelente día. Permiso.